Bailaba ¿Qué hacemos en el espectáculo? ¿En serio? Hacemos un recuerdo de cómo se bailaba antes Claro Cómo se baila ahora Carlitos hace todas las demostraciones Si vos no querías, sacabas la cola para atrás Ah no, claro, si no querías, para atrás Claro, pero si no, pinguiti Ay, era maravilloso Mirá los chicas Muy bien, me gusta, me gusta que sea así auténtica, que diga toda la verdad ¿Y vos no apretabas con la canción? Yo como loca Pero, por supuesto Pero también cuando no me gustaba, cola para atrás Ah no, cola para atrás La mayoría era cola para atrás Sí Porque viste, los chicos se avivaban, en fin Si yo te tengo que preguntar, ¿cuál es tu tema favorito? ¿Qué decís, Estela? Mirá, todos son mis favoritos Ya sé, porque son como hijos Claro Pero hay uno que... Pero este es el que más he cantado en mi vida Y es el que más me piden, el más fuerte Yo creo que es el que más nos identifica Ok ¿Sabes cuál? No, a ver Yo te lo escuché muchas veces a vos Pero sí, mi vida Pero sí, mi vida Pero sí, mi vida ¡Gracias!